El IE es un espacio de trabajo que ponemos al servicio de las organizaciones y en el que podrán encontrar expertos en distintas tecnologías, un ecosistema muy variado de partners que tienen soluciones verticales, que dan soluciones a casos de negocio muy concretos. Innovación para mí es la capacidad de competir de forma sostenible en el tiempo, no solamente hoy sino también en el mañana. La innovación en Capgemini es algo que vivimos en el día a día, estamos muy expuestos a que nuestros clientes nos pongan encima de la mesa retos y solamente podemos contestarles y darles las respuestas que ellos están esperando a través de vivir la innovación en nuestro día a día. Por supuesto hablamos de diversidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de un ecosistema en el que no solamente damos respuesta desde Capgemini sino desde otros muchos partners que forman parte de esas conversaciones. La innovación para nosotros es innovación aplicada y solo tiene sentido si resolvemos vuestros casos, vuestros problemas y vuestro día a día para ser cada día más competitivos.